¿Cómo te pago toda la noche, todas las veces que me has hecho un daño y fe? Me entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír, no puedo ver tu carita destrozada con el llanto y la tristeza porque me voy a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. ¡Gracias! 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 Más dame un pincel. Está muy bien. Más dame un pincel. ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada. Con el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en mí Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti